Hola de nuevo amigos, ¿están listos para prospectar? A continuación te vamos a mostrar algunas recomendaciones para ir a prospectar en una obra. Lo primero que debes hacer al llegar a una obra es identificar la entrada y si hay un vigilante solicitar permiso para ingresar. No olvides que es muy importante llevar puesto tu uniforme, el cual te identifica como una parte de licencia. Si no encuentras a nadie en la obra, no asumas que está detenida. Puedes ir a visitar otras mientras y después regresar a esa. Una vez adentro, debes saludar y de ser posible, preséntate con todos los empleados. Recuerda que la primera impresión es muy importante. Ahora bien, no debes vender inmediatamente, debes presentarte, charlar un poco para así identificar necesidades. Si al comenzar la plática notas una actitud seria o cortante, es mejor no insistir, no presionar y mejor regresar otro día. Hola, buenas tardes, mucho gusto, vengo de licencia. Cualquier material que necesite de construcción, estoy a sus órdenes, ¿eh? ¿Qué tal la obra? ¿Cómo van? Híjole chavo, no tengo tiempo ahorita. Ante esos casos, no te desanimes ni te desesperes. Una de las claves es la persistencia y la buena actitud. Si tienes éxito y algún cliente te pide información o precios, debes darle un seguimiento adecuado. No te comprometas a cosas que no dependen de ti, como descuentos o precios especiales. Si te ofreciste al regresar a la llamada, hazlo, no lo dejes al aire. Por último, si ya conseguiste contactos de las obras, es muy importante que les des un seguimiento. Procura llamarlos por lo menos una vez a la semana. Y no olvides ofrecerle toda tu gama de productos y servicios. Y también que tienes entrega a domicilio o que pueden pagar con tarjeta o transferencia. Pero recuerda, esto no solo aplica para obras, lo puedes aplicar para todos los negocios aledaños de tu tienda. Queremos que tu tienda se posicione en tu región como la mejor opción de materiales de construcción y remodelación. Esperamos que estas cápsulas hayan sido de mucha ayuda. Recuerda que hay mucho negocio allá afuera. No olvides suscribirte, darle like y compartir estos videos. ¡Gracias!